Hola amigas y amigos del canal Reporte Fútbol, estaba escuchando la radio y me encuentro esta bomba. Izquierdo se le plantó a Riquelme entre cuatro paredes y le dijo, vos te querés el dueño del club, a mí dame un capitán así, siempre. ¿Perdón? ¿Será verdad esto? Esto lo comenta el profe Koch, cronista de Boca en el programa de Daniel Mollo, los más grandes, por Radio Cooperativa AM770, de 12 del mediodía a 14 horas. Es un periodista que informa todos los días, yo lo considero recontra, súper serio. Me encanta cómo informa y lanzó esta bomba. ¿Qué piensan que hay de verdad en todo esto? Los leo en los comentarios. ¿Nos comió el verso de que Izquierdo se terminó yendo de Boca por ser cabecilla en ese reclamo por el tema de los premios en la serie contra Corinthians por octavos de final de Copa Libertadores? Los leo. Yo digo una cosa, si vos disentís en algo, por más fuerte que sea, somos tipos grandes, yo te echo, o te saco, no, me parece que no... Acá la verdad, Lucho, pero acá hay que... No, no, no va por ahí, me parece, Marcelo, no va, vos decís que está bien, faltó respeto a una persona, no va por ahí. Nosotros acá con Dani nos marcamos de entrada, a Izquierdo lo tenía marcado desde que llegó el Consejo de Fútbol, no lo quería. Bueno, eso es posible porque Cali Izquierdo todavía estaba considerado como un jugador de la anterior dirigencia, ¿no? Recordemos que llevó a Boca a mediados del año 2018, proveniente del Santos Laguna de México, y en aquel momento lo trajo la dirigencia de Daniel Angelisi. Quizás por eso todavía, como que el Consejo de Fútbol quiere armar un equipo 100% de ellos, quizás por eso todavía lo veían marcado como del pasado de Boca. Él se fue ganando el hecho de permanecer o de quedarse por su actual... Por su rendimiento futbolístico y también por su liderazgo positivo dentro del grupo, ¿no? No sé si lo tenían marcado, sí que quieren conformar un plantel con todos los jugadores que ellos hayan visto y traído a Boca, quizás. No jugadores heredados de anteriores... de la anterior gestión, supongo. Yo te voy a decir, el pensamiento futbolístico de ellos nunca tuvo una alta consideración izquierdo. Para ellos, Zambrano más que izquierdo, pueden estar equivocados o no, pero digo, ¿cuál es el pensamiento de quienes manejan el fútbol en Boca? Y no lo querían como referente del plantel. ¿Vos sabés lo que pasaba en la pandemia, lo que hicieron en la pandemia? Cuando estaban en pandemia, que estaba... Creo que estaba Tevez todavía en el plantel, Rojo e Izquierdo eran supuestamente los tres referentes. Cuando tenían que hablar del tema premios, que era por Zoom las charlas, ¿sabés la que hacía un integral del consejo? Está informando Marcelo Nazarala. En el programa, como dije antes, los más grandes, que pueden escuchar de corrido por Radio AM 770, Radio Cooperativa. ¿Con izquierdos? No, a ver... Lo sacaba de la sala de reuniones, viste que por Zumbo tenés el que maneja el administrador de grupo. Lo sacaba de la sala de reuniones porque no quería que participe de las charlas con ellos. Bueno, nunca estuvo bien la situación con izquierdos. Claro, lo que pasa es que... Ahora, déjame decirte algo. Hay arqueros, ¿sí? Como puedo poner el ejemplo de Abundanciere, que no han sido tan buenos técnicamente, pero son de tratar de cuidar y de mantener. Pero bueno, por de penales. Pero lo tiene que vender, muchachos, ¿eh? Se le llega a ir libre Rossi y sería otro gran problema ese. Pero vos fíjate que, perdón, vos fíjate, el señor Carlos Bianchi, nos ponemos todos de pie, que tenía un proyecto como corresponde, mientras atajaba a Oscar Córdoba, la rompía, ya sabía que Abundanciere era el reemplazo. Ahora, cuando se vaya Rossi, ¿quién va a hacer el reemplazo? Se quedaron todos callados. Y Javi García, que los partidos que tuvo que jugar en Boca, atajó muy bien este año. Cuando le tocó reemplazar a Rossi. El tema de Javi García es que, si bien es un arquero muy experimentado, cosa que es positivo, también está en el ocaso de su carrera. De hecho, había rumores de que podía colgar los botines ahora a fin del año 2022. Habrá que ver qué decide él. Pero me parece que si es titular de Boca, no creo que abandone la carrera profesional. Pero sí, es cierto que Boca tiene que traer a otro arquero, porque el otro arquero que hay es Bray, que vino de estudiante de Buenos Aires. Todavía creo que no atajó mucho en primera de Boca. Y sí, hay que traer un arquero que compita con Javi García en caso de que se vaya Agustín Rossi. Pero tenés razón, profe. Pero sí tenés razón, profe. Gracias, Lucho, gracias. Voy a aguardar este momento. Pero tenés razón. Lo que pasa es que vos no podés desmantelar planteles cada seis meses. Ah, y estamos cada vez más de acuerdo. Y no podés no tener suplentes a la altura para que cuando se va a titular... Hola, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a repetir, profe. Boca desmantela el plantel y en el torneo local va a tener paz. Porque lo va a ganar o va a salir segundo. Si pensás a futuro y el... Son muy optimistas, Lucho le va a dar a Boca. Está a siete puntos del puntero Atlético Tucumán. Y la realidad es que en el torneo viene muy irregular, ¿no? Viene los últimos ganando mucho de local. Las últimas dos presentaciones contra talleres de Córdoba y contra estudiantes de La Plata. Pero viene muy mal de visitante. La derrota contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Y la derrota contra argentinos en la paternal. Ahora le vuelve a tocar de visitante. Vamos a ver si puede encaminarse jugando de visitante. Boca no pierde tres partidos de visitante desde el año 2013. Cuando Carlos Bianchi era técnico de Boca. Era una racha que en esa racha había estado el 6 a 1. Ustedes se acuerdan contra San Martín de San Juan de visitante. Un partido que Boca dio asco. En aquel año Boca había perdido tres partidos consecutivos de visitante. Desde ahí nunca más volvió a pasar. Así que Boca espero que no supere esa racha negativa. Ahora el domingo contra Patronato. ¿El objetivo que quiere la gente de Boca? Si vos no mantenés plantel y lo reforzás cada seis meses. No la vas a lograr ganar. ¿Qué es para ustedes desmantelar el plantel? Porque yo digo, el único, hoy el arquero está en duda, pero más que nada por una decisión de él. Porque Boca a un año en el que termine el contrato le hizo un muy buen ofrecimiento. Si se ve porque él quiere crecer económicamente y quiere salvarse. Y bueno, es una decisión personal de Rossi. Sí, eso me pareció una decisión muy positiva del Consejo de Fútbol de un año antes que termine el contrato de Rossi. Ya ponerse a hablar sobre el tema de su renovación. Como vio que estaba muy lejos la propuesta inicial que hizo Boca respecto a lo que pretende el arquero. Y como vio el canto de la hinchada de Boca, que en definitiva son los socios que pueden ir a la bombonera. Y son quienes emiten el voto en las elecciones de fines del año 2023. Las próximas elecciones en Boca. Escucharon al socio y se pusieron urgente a las 48 horas. Ya estaban reunidos con Rossi para hacerle una contraoferta y mejorarle el contrato. Le ofrecieron un contrato que sería uno de los jugadores mejor pagos del plantel. Siendo que Rossi es arquero. Estaría solo por debajo de Pipa Benedetto en el tema del contrato. Y además con una mejora considerable en la cotización del dólar. Rossi venía cobrando aproximadamente un dólar a 50, 60 pesos. Y ahora se lo pasaron al dólar oficial. Que no recuerdo bien exacto el número, pero ronda los 130 pesos. O sea, una mejora importantísima en el contrato de Rossi. Ahora hay que ver qué responde el arquero. Pero me parece que si responde que no, Boca perdería a Rossi. Cosa que la hinchada le dijo que no quería eso. Pero el costo político me parece que no sería tan alto debido a que la gente vio que el Consejo de Fútbol hizo lo máximo. Tampoco hipotecar el club dándole un dineral que pide el arquero. Para que te sume algo ahí, dejame que te sume algo ahí. El suplente, convengamos que no es alguien que vos apuestes a jugar la Copa Libertadores. Y además también a fin de año se le termina el contrato. Yo no, pero acá en este programa hubo gente que cuando atajó dos partidos seguidos a García. Decían que García tenía que ser titular por Rossi. Bueno. Es que había mostrado muy buenos rendimientos. Por supuesto que hay que verlo un tiempo más prolongado atajando a Javi García. Y en partidos chivos, ¿no? En partidos realmente definitorios, pesados. Está bien, cada uno tiene su opinión. Igual a fin de año se le termina el contrato y es muy probable que tampoco renueve. No, va a arreglar Javi, quédate tranquilo. Bueno. Que ríe el profe. No, vos tenés que cambiar y andate para la otra vereda porque así lo vas a dejar a boca. Así lo vas a dejar a boca. Diciendo que ataje Javi García, diciendo que se vaya Rossi, diciendo que se vaya Esquerdo. Seguí mejor criticándolo y mejor decir que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Porque así lo vas a dejar a boca vos. No, pero Lucho, yo traigo información. Así lo vas a dejar. Así lo vas a dejar. Así lo vas a dejar. Mirá, te voy a decir otra cosa con la pregunta que vos hiciste. Con los ídolos de ustedes, Rossi, Quierdoso. No, qué ídolos, qué ídolos. Qué ídolos. Estás equivocado, Marcelo. Yo te voy a decir otra cosa. Boca, que vos recién preguntabas, que el técnico, cada seis meses nombran un interino y después seis meses confirmado. Y a los seis meses lo sacás. Así no. Así no. Andá a nombrar un técnico después de Bataglia. Es un técnico, señores. No sé si del riñón de Boca coincido. Para mí despidieron así abruptamente a Bataglia sin merecerlo. Porque el equipo medianamente venía jugando bien. De hecho, la serie contra Corinthians, el claro dominador que mereció ganar fue Boca. Tuvo mala puntería, especialmente los penales cerrados por Pipa Benedetto. Pero eso no es culpa de Bataglia. Para mí despidieron a Bataglia por el tema de que, bueno, ya venía un poco tensa la relación desde aquel microgate donde Riquelme hace bajar a los jugadores del micro para darle una charla él mismo en el vestuario. Después del partido que Boca pierde 1-0 en la bombonera contra Gimnasia de La Plata en el año 2021. Obviamente el técnico Bataglia no le gustó nada que la dirigencia se meta en cuestiones de vestuario. Eso es un código del fútbol que la dirigencia no puede hacerlo. A partir de ahí quedó tensa la relación. Bataglia en una entrevista post partido, Boca había ganado y Bataglia haciendo una sonrisa dice Bueno, me despido rápido de la entrevista, me voy rápido, vaya a ser que se me meta en el vestuario. Bueno, Bataglia después tuvo épocas con muchas derrotas. Después logró remontarlo. En ese momento parecía que se podía ir, pero logró remontar con victorias de visitante contra Estudiante de La Plata que venía a puntero. Victoria de visitante contra River en el Estadio Monumental. Con aquel error de González Pires que Villa intercepta una pelota en el área y la termina metiendo. Cuestión de que para mí si Boca ha hecho a Bataglia es porque ya tenía decidido contratar al Tigre Gareca. Que ustedes vieron no renovó en la selección de Perú, pero no esperaban la negación de la gente que no quiere saber nada con la llegada del Tigre Gareca. Debido a que en el año 1985, cuando era jugador de Boca, tanto él como el cabezón Ruggeri, fueron transferidos sin escala de Boca a River. Algo que económicamente se puede entender porque ellos son laburantes. Boca en ese momento venía viviendo una crisis económica tremenda. Los jugadores con más de cinco meses sin cobrar el sueldo es entendible desde el punto de vista económico. Ahora desde el punto de vista pasión para todo hincha es un puñal en el corazón que te vayas a tu equipo, a tu clásico rival. Por eso la gente de Boca, especialmente aquellos hinchas mayores de 40 años que vivieron aquellas épocas, no quieren saber nada con la llegada de Gareca. En todas las encuestas se mostró eso. La dirigencia, por supuesto, que tomó nota y por eso no siguieron avanzando con la contratación de Gareca. Pero para mí lo tenían definido. Siempre con Daniel que Boca no tuvo necesariamente los técnicos exitosos, fueron del riñón de Boca o que hayan pasado por Boca. Y Boca tiene que poner un técnico y de ahí que no desmantelar... Sí, Carlos Bianchi era del riñón de Vélez. El Toto Lorenzo la verdad que no sé de qué club se había iniciado. ...planterar planteles cada seis meses tampoco y sumar jugadores. ¿Vos dijiste, Lucho, Lucho, vos dijiste que los técnicos exitosos de Boca venían del riñón del club? No, al revés. Ah, no, no, todo lo contrario. Ni Bianchi, ni Lorenzo, ni Basile, si querés ponerlo... Al revés, dije, profe, profe, dije que coincido con Daniel Mollo, que un poquito conoce el mundo Boca, que los técnicos exitosos no fueron del riñón de Boca. Bueno, voy a hacer la pregunta. ¿Qué plantel de Boca se está desmantelando hoy? Porque yo la verdad no veo una salida masiva de... Bueno... ¿Cómo que no? Se fue Pavón, se fue Toto Salvio, se fue el Cali Izquierdo, el capitán del equipo, se fue el pibe Ávila, que era una linda variante ahí en la saga central, se está por ir Agustín Rossi, según lo que escucho, está más cerca de rechazar la oferta que de seguir. ¿Se va a ir el pibe Almendra? ¿Se está recontra desmantelando Boca? A ver, decime, decime las incorporas. Bueno. Sí, lo que se está desmantelando justamente es eso, la palabra plantel. Yo veo los 11 titulares de Boca y me parece que están a la altura. Miro el banco de suplentes y veo claramente lo que se perdió. Bueno, si a esto se le suman más pérdidas, yo no sé cómo va a encarar Boca la Copa Libertad el año que viene, pero bueno, deberemos esperar. Es más, te voy a decir una cosa que lo dije ayer y me parece increíble. Sacás un jugador de las inferiores que te demostró que está a la altura de jugar en primera, ser crack y venderlo en 30 millones, si querés. Anda, ponelo al banco. Dale. Bueno, pero estas son decisiones del técnico. Bueno, estaba equivocado el técnico. Fijate en el... Imagino que están hablando del Changuito Ceballos, que tampoco se entiende por qué Ibarra abandonó el 4-3-3 que venía funcionando, vean. De hecho, bueno, está pagando el Changuito Ceballos porque lo meten a Juan Ramírez, cosa que no entiendo en absoluto. Por cierto, el equipo de Boca para jugar el sábado contra Patronato a las 18 horas. El arquero va a ser Rossi, por la derecha Advíncula, la saga con Marcos Rojo y el peruano Zambrano. Por la izquierda, Frank Fabra. Fabra es otro de los jugadores de la vieja gestión, al igual que Cali Izquierdos, pero evidentemente Fabra les cae mejor a la gente del consejo porque no parece haber problemas en los últimos tiempos con el colombiano. En la mitad de la cancha van a jugar Paul Fernández y Varela, sumados a Juan Ramírez y el paraguayo Romero. El paraguayo Romero que en los últimos partidos viene conquistando a todos los jenaices con estas buenas actuaciones. Ese tipo pensante que te mete pases entre líneas, que tiene buena pegada de los tiros libres. Está jugando, está mejorando, me gusta cuando está jugando. Bueno, y arriba van a estar jugando Sebastián Villa y el pibe Vázquez, que reemplaza a Pipa Benedetto, que lamentablemente está a mal traer con un esguince de tobillo, un esguince bastante avanzado, que se le mostró una foto que se hizo viral con su tobillo muy inflamado realmente. Aparentemente tuvo dos esguinces en menos de una semana y el cuerpo médico le dijo, pará la mano viejo, aflojá un poco, vas a guardarte un par de partidos, porque si no esto puede pasar a ser una rotura, si se vuelve a repetir las torceduras de tobillo y puede hacer algo más grave de quirófano. Así que recordemos que Pipa ya se perdió el partido pasado contra Estudiantes de La Plata, también se va a perder ahora con Patronato y es posible que se pierda el próximo partido, que Boca juega el próximo sábado contra Platense. Y después habrá que ver, después Boca tiene partido en semana contra Agropecuario, por octavo de final de la Copa Argentina, después visita Racing. Yo creo que ahí, en ese partido, sumado a los partidos de ahora con Patronato y Platense, cuando termine con Racing, ahí se va a ver si Boca está o no para pelear el campeonato. Porque vas a jugar contra un equipo grande de visitante, que tiene tres puntos más que vos actualmente en la tabla, que viene mostrando buen juego hace ya mucho tiempo, de la mano de Fernando Gago, y ahí se va a ver si Boca está o no para luchar. La última novedad es que Campuzano no va a estar concentrado para jugar contra Patronato por unas líneas de fiebre, una gripe que presentó hoy viernes. Vos, Marcelo, que agarrás y manejás el fútbol brasilero, y que te gusta el fútbol brasilero y que sos hincha de los equipos brasileros, fíjate los pibes en Brasil cuando explotan y tienen 17, 18 años, juegan a la cancha, juegan a la cancha. Sí, yo también te puedo dar el ejemplo de Julián Álvarez en River, que en el 2018 jugó un rato la final de la Copa contra Boca, después se comió banco. Sí, después comió banco un montón de Rafael Santos Borré, ¿no? Escoco, Prato, o sea, tenía muchos delanteros arriba. La realidad es que explotó en el segundo semestre del año 2021 cuando se fue Rafa Borré al fútbol de Alemania. Mirá qué poco es lo que jugó. No, pero te quiero decir, después fue un montón de tiempo suplente, después explotó y River lo medió en 30 millones de dólares. ¿Y qué hay de malo en eso? No, que te quiero decir que Ceballos, que es la gran joya de la... Decime, pará, decime, decime los delanteros. Acá de terminar. Yo digo que Ceballos, que es la gran joya que tiene Boca para mí y para Lucho, por lo que me interpreto, que está hablando de Ceballos. Sí, de Ceballos hablo. Bueno, arrancó siendo suplente. Cada vez que entraba mostraba algo. Fue titular, tuvo un buen rendimiento. Hoy es suplente por un tema de esquema y porque los titulares son Villa y un 9. Pero lo tienen en cuenta, tienen minutos, y yo no creo que lo estén perjudicando porque vaya algunos partidos al banco. No, no, yo coincido con vos. No, no, eso es decisión del técnico. Puedes jugar con un volante más, le puede gustar Romero por afuera. Y además, el único recambio importante que tenés para el segundo tiempo es Ceballos. Eso, para mí, no entra dentro de lo que es el armado. Y a usted, a usted que te... ¿Y a Ibarra? Porque acá no le voy a pegar a Ibarra, es por el cambio de esquema. Porque cuando se fue a Batalla y le jugaba con 4-3-3, y con la salida de Salvio, Ceballos era titular. Fue titular en los dos partidos con el Corinthians. Bueno, pero Ibarra juega 4-4-2, quedó demostrado. Claro. En los dos partidos que pudo armar el equipo porque con Argentina... Sí, se va. Se abandonó el 4-3-3 de Batalla que venía funcionando lindo. Jugadores físicamente que no estaban bien, como Varela, Benedetto. Pero en los dos partidos que armó el equipo como quiere él, jugó 4-4-2 con Romero bien de volante por la derecha. Y claro. Está bien, pero lo que vos marcás, el partido ese con Argentinos, por ejemplo, lo que te muestra, lo que yo te digo, que cuando tenés que recurrir a los suplentes a recambio de balón por suplente, no tenés nada. Yo creo que contra Argentinos el problema no fueron los suplentes, sino que le erró en todo, en el esquema, en todo ahí hubo. Sí, estoy de acuerdo, le erró en todo, pero no tenés, no tenés. Boca tiene un plantel y le quedó muy acortado el plantel. Bien, las 13, luego se escuchaba atentamente, ¿no?, de esta discusión que es eterna en el mundo Boca. Ahí estaba leyendo, hay una frase, un mensaje de apoyo de Salvio a Izquierdos, ¿no? Daría la sensación como que los que se están yendo, que están siendo como rancho aparte, ¿no, profe? Sí, bueno, también Benedetto desde adentro subió a sus redes sociales un importante apoyo a Izquierdos. Mirá, que Salvio, que Salvio, que se fue de Boca, que vaya a jugar a Pumas y que se deje de postear y a decir y querer hablar de Boca. Ya está, ya pasó por Boca. Bien, tiene todo el derecho a hablar de lo que quiera, Lucho, me trae. Tiene derecho, sí, pero... Claro, ¿cómo no va a tener derecho? Tiene derecho, claro que tiene derecho, pero que tampoco vengan a decirme que genera algo en el mundo Boca, porque no genera nada... Sí, lo que se genera es la evaluación que el plantel quería a su capitán y a su referente. Y está demostrado por los que se fueron, por los que se quedaron, por los que se juegan, por los que se juegan. A Salvio le ofrecieron un contrato y se fue porque ganan más plata afuera. No así Izquierdos. ¿Sí? Lo de Izquierdos... Pero estoy hablando de Izquierdos, que tenía la banca de todos sus compañeros, lo que se quedaron, de todos. Izquierdos se peleó con el que no se tenía que pelear, muchachos. Lo mismo que si en River discute se pelea alguien con Gallardo. Es lo mismo. O sea, no puedes... Que aprendan a no pelearse tanto, che. No, no, perdón. Pero disculpen una cosa, disculpen una cosa. El disenso tiene que existir. Claro. Una cosa es el disenso y otra faltarse respeto en una charla. Eh, pero tan fuerte, che. O sea, con ese criterio, por ejemplo, en el 2001, cuando todo el plantel, después de ganar la semifinal de Palmeiras, le faltó respeto a los dirigentes, se tenían que haber ido todos. Todos se tenían que haber ido. La final la tenían que haber jugado a la Reserva. Perdón, ¿cuál fue la falta de respeto en ese momento? En el 2001. Y el canto contra la dirigencia con la remera con esa frase, ¿no? ¿Te acordás después de Palmeiras? Las cosas que hicieron los jugadores a la cámara de los dirigentes con remeras incluidas suscripciones. Pero eso después del partido festejando el triunfo, ¿no? Claro, sí. Ah, está bien. ¿Le faltaron el respeto a los dirigentes o no? Marcelo, la falta de respeto no tiene que ser antes de... No, 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 pero no, 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 yo no sé para el profe qué será la falta de respeto. Yo acá sí sé lo que pasó entre Izquierdoz y Riquelme, y yo no creo que en una charla mano a mano a Macri le hayan dicho lo que le dijo Izquierdoz a Riquelme en ese momento. No, más grave fue la otra vez, porque no fue... Fue público. Acá dentro de cuatro paredes que se digan lo que quieran. La otra vez fue mucho más grave. Pero, ¿qué dijeron más grave? Marcelo, ¿vos no te acordás las cosas que hicieron de los dirigentes? La remera que se inscribieron. Lo mandaron al psicólogo a los dirigentes. La remera, sí, pero ¿qué fue lo más grave que se dijeron? Lo mandaron al psicólogo. Sí, diciendo que no estaban bien de la cabeza. Delante de las cámaras. Esto es chistoso, ¿no? Porque muchos jugadores de ese equipo son los que hoy están en el Consejo de Fútbol. En aquel momento, siendo jugadores, reclamaban premios, reclamaban dinero. Y ahora, claro, están del otro lado del escritorio y lo están padeciendo al plantel de Boca con el pedido de premios en aquella serie contra Corinthians. La vida da vueltas. Ni siquiera entre cuatro paredes. Izquierdoz se le plantó a Riquelme entre cuatro paredes y le dijo, vos te querés el dueño del club. A mí dame un capitán así, siempre. Te lo pregunto, profe. ¿Es verdad que no dejan entrar a la prensa para ver el partido de reserva? Me preguntan. Sí, a ver, no, los partidos de reserva no se pueden ver, los entrenamientos no se pueden ver. Bueno, ahora desde la llegada de Ibarra se están abriendo algunas cuestiones. Obviamente son momentos donde no se define nada, pero la verdad es una metodología. Qué raro que no se puedan ver los entrenamientos de la reserva porque desde la llegada del negro Ibarra los entrenamientos de la primera son abiertos, se puede ver todo. Ya no hay más misterio, no se esconde nada. Eso me parece algo espectacular de Ibarra porque permite que la prensa logre comunicar al hincha de Boca, al público en general, cómo se entrena, cómo se trabaja, cómo ven el semblante de los jugadores en el día a día. Eso me parece espectacular. Otro de los cambios que trajo el negro Ibarra en su corta gestión que lleva como director técnico del Genaise es que una vez por semana se entrena en la bombonera, en la cancha donde los jugadores luego tienen que demostrar domingo a domingo con 50.000 personas en las tribunas. Eso también me parece espectacular para que tome más familiaridad aún con el campo de juego de la bombonera en sí. Y lo tercero que veo de la gestión del negro Ibarra es que viene repitiendo mucho el equipo. De hecho ahora en Paraná saldría el mismo equipo que jugó contra Estudiantes de la Plata que viene de cosechar ese triunfo 3-1 en la bombonera. Recordemos que Boca juega el domingo a las 18 horas contra Patronato en Paraná. Patronato está metiendo una campaña parecida a Boca en el torneo. Está con lo similar de puntos. Y recordemos que viene de pasar este martes a la noche contra Barraca Central. Esa polémica donde Patronato el partido iba 1-1. Patronato mete el gol pero el VAR encontró un penal en la jugada previa a ese gol. Un penal para Barraca Central. Entonces invalida el gol que metió Patronato cobra penal para Barracas el partido termina 2-1 a favor de Barraca Central. Imagínense en el escándalo. Espera, dejame decirte algo. Esta es una metodología no solo de Boca. Del 100% de los equipos del fútbol argentino. Sí, Boca y San Lorenzo son de los pocos equipos de los grandes por lo menos que abren un par de veces por semana la práctica. No, sí, sí. No solo de los grandes, te digo porque me consta. En esto no... Digamos, es una metodología de todos los equipos del fútbol. Pero a ver, la reserva. Antes se podía ver y ahora no se puede ver. Sí, pero hay un tema también de derecho de televisión. Antes podían... Todos podían transmitir los goles de la reserva a los partidos y demás y ahora eso se vendió y quedó reservada una sola cadena y bueno, está todo muy cerrado. Ah, bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Aprovecho en comentarles que ustedes saben de que Agustín Almendra tomó la decisión de no renovar contrato con Boca el cual termina a mediados del año 2023. El Consejo de Fútbol, en consecuencia, tomó una drástica decisión con Agustín Almendra y pueden verla en este video. Además, compartirles otro video que subimos el día de hoy referido a Pasarela que esta semana volvió a ser noticia por unos problemitas de salud que viene teniendo y bueno, el periodista Daniel Mollo opinó respecto a la relación distante de todo el Club River respecto a Pasarela de que no sería muy bien visto que vuelva a la cancha y Mollo explotó por ese tema. Pueden verlo en este video. Muchas gracias por el aguante. Suscríbanse en el reporte de fútbol para enterrarse enseguida en las nuevas publicaciones que estamos preparando. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!